Con sentimiento y amor internacional, siempre pa'lante, somos Caricia Perú Pensando que me quisieras, yo de ti me enamoré, pensando que me quisieras, yo de ti me enamoré Ahora tarde me he dado cuenta, que tu amor no era para mí, ahora tarde me he dado cuenta, que tu amor no era para mí Que falsos fueron tus besos, que falso es tu querer, que falso fue tu cariño, falsa y mala mujer Engañaste a mi vida, a mi amor también a mi ser, te di todo lo que tenía, sin saber que iba a perder Engañaste a mi vida, a mi amor también a mi ser, te di todo mi cariño, falsa y mala mujer Que falsos fueron tus besos, que falso fue tu querer, óyeme Carlito Ramos, siempre pa'lante Pensando que me quisieras, yo de ti me enamoré, pensando que me quisieras, yo de ti me enamoré Ahora tarde me he dado cuenta, que tu amor no era para mí, ahora tarde me he dado cuenta, que tu amor no era para mí Que falsos fueron tus besos, que falso es tu querer, que falso fue tu cariño, falsa y mala mujer Engañaste a mi vida, a mi amor también a mi ser, te di todo lo que tenía, sin saber que iba a perder Engañaste a mi vida, a mi amor también a mi ser, te di todo mi cariño, falsa y mala mujer Engañaste a mi amor también a mi ser, te di todo lo que tenía, sin saber que iba a perder Engañaste a mi vida, a mi amor también a mi ser, te di todo lo que tenía, sin saber que iba a perder Engañaste a mi vida, a mi amor también a mi ser, te di todo mi cariño, falsa y mala mujer Jomax Estudio, Piora VELA 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 Gracias por ver el video.